Ya que estamos por todo lo alto. Un tema que indudablemente también marca todo este periodo, que en el fondo es, conforme usted lo va señalando, intentar encontrar nuevas fórmulas a viejos problemas, está el tema de la regionalización, cuya expresión máxima evidentemente ha sido el asunto conga, el caso conga, pero que en definitiva significa se puede o no, y se debe o no, articular al Estado en su instancia de ejecutivo y al Estado en su instancia regional. Y allí ha surgido otro elemento que ustedes y ustedes particularmente creo que han sabido manejar, que es la instancia municipal, que tiene una expresión también que a veces no es escuchado por el gobierno regional de instancia municipal, y entonces vienen también al gobierno central. ¿Cómo jugar y cómo entender finalmente qué se puede hacer para una articulación que lleve, ayer ha habido una reunión con el ministro de Economía justamente, que lleve también a acelerar y mejorar la calidad de la inversión en la base? Bueno, en este tema primero diría que hay una ley de descentralización que en mi opinión, por lo que he visto, no está bien dada. No ha sido, la intención ha estado buena, pero la aplicación no ayuda, no ayuda al desarrollo, porque hay temas que no se articulan bien, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene mayor... La política educativa está, digamos, tiene baches importantes que no permiten darle continuidad. El responsable de la Dirección Regional de Educación de las UGELES no es el sector de educación, son los gobiernos regionales. Lo mismo en salud, las direcciones regionales de salud, en agricultura igual. Entonces, al final, primero, si no se ha construido una buena relación entre gobiernos regionales, gobierno central, gobiernos locales, lo que se ha descentralizado muchas veces no lleva una política única, sino políticas regionales. Y la característica de un gobierno regional no es la misma que un gobierno central. En un gobierno regional están, en principio, la mayoría siempre en peligro de la revocatoria. Y el tema de la revocatoria, tanto para un gobierno regional como para un gobierno local, le crea un talón de Aquiles. Y que muchas veces hace que un presidente regional o un alcalde tenga que asumir posiciones que no corresponden al interés de la región, sino que no corresponden a intereses de grupos activos, muchas veces extremistas, que bajo la amenaza de recolectar firmas para sacarlo, entonces lo llevan a un gobierno regional en una dirección contraria al interés de su región. Y eso influye en las direcciones regionales de salud, de educación, agricultura, etc. Y hemos visto casos extremos en los cuales vemos también que se maniobra, se presiona a los colegios para que hasta los niños, nuestros hijos, salgan a marchar en una movilización. No están claras las competencias de los distintos niveles regionales. Lo hemos visto hace poco en el caso de Chilca, donde se ha paralizado por decisión municipal una generadora de energía. Esa es una vergüenza. ¿Cómo se puede, por intereses muchas veces locales, paralizar un tema de interés nacional? Y creo que ni siquiera intereses locales, presidente, no hay intereses personales. Pero yo quería, si usted me lo permite, un poco volver a los temas generales. Déjame terminar un poquito la idea y volvemos a los temas generales. Entonces, frente a ese problema que hemos encontrado, lo que nosotros hemos hecho es asumir dos enfoques de gobierno. El enfoque sectorial, que es trabajamos bajo los diversos sectores, políticas públicas, que es donde encontramos los baches, que es para llegar con estas políticas a las regiones. Y el otro enfoque que hemos empleado es el enfoque territorial, que es directamente con el alcalde, directamente con el presidente regional. Y para esto, lo que hemos hecho son las llamadas reuniones ejecutivo-ejecutivo. Donde así como tengo un consejo de ministros, tengo también reuniones con el gobierno regional, su presidente regional y todos sus alcaldes provinciales, y en algunos casos también los distritales. Esto lo hemos hecho prácticamente con todas las regiones del país. Faltará una de repente. Y allí planteamos las necesidades de los gobiernos locales y regionales con los ministros de Estado. Creamos una relación más fluida entre el ministro y el alcalde. Ahora que salí un momento, me he encontrado con un alcalde que nos ha agradecido por el trabajo que le estamos dando, por el trabajo de apoyo a sus presupuestos. Esto nos ha permitido inyectar más recursos a los proyectos, particularmente a las alcaldías más pobres, alcaldías que están en zonas de frontera, y además resolver y tener una buena relación con los gobiernos regionales. Tal es así que con prácticamente la mayor parte de gobiernos regionales, hay una relación positiva de poder juntos trabajar el desarrollo regional, que es parte del tema de la inclusión social. Bueno, aunque usted al describirnos estas políticas y cómo se insertan en la realidad peruana, ya nos está dando una idea de su visión del país, mencionó que es una visión que ha venido construyendo a lo largo de toda su vida. Sin duda, en esa visión ha tenido una enorme influencia su formación como militar. Y yo creo que vale la pena subrayar que usted es el primer militar elegido democráticamente, por lo menos desde que comenzó el siglo XX, para no remontarnos al XIX. Pero, ¿cómo influye esa formación militar en su visión del país? ¿Y cómo hacer para transmitir esa visión, que debe ser una visión, no es cierto, ambiciosa, a la población, y hacer que compartan con usted esa visión del país? Bueno, efectivamente, la fortaleza del trabajo como militar me ayudó a conocer el país, y no solamente conocerlo como un turista que puede ir a Machu Picchu, sino vivir en el país. Yo he vivido en Imasita, en zonas de extrema pobreza, donde teníamos plagas desde murciélagos hasta ratas, etc. He vivido en los puestos de vigilancia, en la misma frontera, en la cordillera del Cóndor. He vivido en Chayapalca, que dicen que es una zona no apta para la vida. Yo he vivido ahí, ahí jugábamos fulbito, he hecho cross-conte en Chayapalca, me he bañado en el río Maure, que en las mañanas ese río se congela. Entonces había que sacar un pedazo de hielo, porque las cañerías ahí del cuartel no funcionan, en un balde, y esperar que el hielo se derrita para lavarse. He vivido así, y hacíamos guardia allí. Pero eso es gracias a la disciplina militar, una disciplina que no se replica en la administración civil del Estado. Así es, eso es una de las cosas que encontramos, que falta disciplina en el país y particularmente en el Estado. En segundo lugar, falta firmeza de una burocracia, que muchas veces tiene el temor de firmar un documento, de firmar, tomar una decisión, y que su temor es porque tiene el problema de que lo vayan a enjuiciar, lo vayan a sacar en público, etc. El otro tema que encontramos es que tenemos casos en que, gracias a estas leyes de estabilidad laboral, sobre estabilidad laboral, muchos de estos funcionarios se amparan en eso, y así están procesados por corruptos, siguen en la administración pública, y no hay cómo sacarlos porque está la bendita ley de sobreprotección, que está bien en una coyuntura, pero está bien si es para la gente eficiente, y que hay alguna presión política para sacarlos, pero para los corruptos, eso me parece que es un problema. Otro problema que tenemos es que el Perú se ha movido en un péndulo, el péndulo del Estado sobreprotector, el Estado todista, el Estado empresario, y después el otro extremo es que el Estado no debe ser nada de eso, y el Estado debe ser achicado a su mínima expresión, simplemente regulador. Claro, en el primer caso, en la primera experiencia, tuvimos la falta de cuadros para poder administrar empresas públicas, etc. Pero en el segundo extremo, lo que tenemos es el tema de los lobbies, de los grupos empresariales, que sin haber sido elegidos por el pueblo, quieren gobernar el país. Bueno, eso nos lleva justamente a dos temas serios, que de hecho se están viendo en estos meses de su administración. Es decir, en primer término, cuánto de la necesaria reformulación del Estado está operando. Porque más bien las cosas que ocurren son corrupciones, dificultades para poder sacar adelante los programas de inclusión social, etc. Eso por un lado. Y por otra parte, en verdad, cuánto se ha hecho para poder lograr que el sector privado, el sector empresarial, no vea en esta posible reforma del Estado, amenaza a su actividad. Que también hay muchos reclamos en ese sentido. Y cada rato se dice, cuidado que el Estado está interviniendo, que Petro Perú, que lo del gaseoducto. O sea, el país anda en sobresaltos por ambos lados. A ver, acá habría que ver dos cosas. Yo lo que aspiro, lo que quisiera de mi país, es un país que la gente confíe en el Estado. En segundo lugar, que el Estado tenga también la capacidad de actuar rápidamente. Donde en los temas de interés nacional, como es la lucha contra el terrorismo, contra la corrupción, nos unamos todos. El Congreso de la República, el Poder Judicial con su Ministerio Público, y el Ejecutivo. En tercer lugar, quisiera, pienso en una gran transformación. Una gran transformación que sea una revolución de lo que hay hoy día. Y esa revolución que nos permita hoy día, más allá de temas ideológicos, que nos permita que en un momento podamos tener lo que digo, que en las zonas rurales tengamos a un campesino a las cinco de la tarde que pueda mirar la puesta de sol tomándose un cafecito. Y que sus hijos estén dentro de su casa haciendo sus tareas del colegio. ¿Eso qué implica? Implica electrificación rural. Implica agua. Implica que haya producción para que haya café. Implica que este agricultor o campesino tenga la capacidad de trabajar unas horas adecuadas y también pueda tomarse un descanso. Implica que pueda disfrutar la vida. Implica que haya infraestructura. Todo eso sería un cambio revolucionario en el país. Que hoy día no hay. Y a eso trabajamos nosotros. Más allá de temas ideológicos. En segundo lugar, lo que nosotros queremos es que justamente para lograr esto tenemos que actuar con mayor audacia en los temas de lo que es la construcción de infraestructura. En los temas de lo que es la calidad de la educación, la calidad de la salud. Y eso es lo que nos está moviendo a nosotros. Pero eso en referencia con... Primero, necesitan dinero. Y ahí ya viene el problema de cómo se maneja ese dinero desde el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el cual están disparando permanentemente todos diciendo que el Ministerio es demasiado inflexible, no suelta dinero. Y en segundo lugar, necesitamos también impulso a la inversión, al crecimiento. Y los sectores empresariales todavía no superan o superan la desconfianza con respecto a su administración. Cuando ingresamos al gobierno había una gran desconfianza de determinados poderes económicos y yo creo que ya nos han entendido. Cuando vinieron al principio a tratar de decirnos que debemos hacer esto o otras cosas, los pusimos en su lugar. Que ellos no gobiernan el país. Si quieren gobernar, que postulen, que creen su partido y postulen a las elecciones y que salga el presidente de determinado gremio empresarial, que salga, pero por la vía democrática, no por la vía del dinero. Entonces, bien claro eso lo hemos dicho. Este gobierno no representa a otro sector que no sea a los electores nacionales, los que votaron y los que no votaron por nosotros. En segundo lugar, nosotros, lo que estamos haciendo es generar confianza con hechos concretos, más allá de las palabras. La prueba de esto es que hoy día la solidez económica del Perú es muy importante y muy apreciada no solamente en Latinoamérica, donde estamos teniendo el mayor crecimiento económico, sino a nivel mundial, donde ya no se nos considera un país de ingresos bajos, sino de ingresos medios y hemos asumido la categoría de economía emergente en APEC. Para darle un dato, mire todos los eventos que se están viniendo internacionales de importancia mundial en el Perú. En el 2016 tenemos el foro APEC. Sí, ese es un tema, que lo tocaremos después un poco política. Entonces, dentro de esto, lo que hemos hecho es establecer una relación con los sectores empresariales de respeto mutuo. Nosotros lo respetamos, pero ellos no van a venir acá a decirnos lo que el Estado o lo que el gobierno deben hacer. Pero no se trata de que el Estado imponga ni que los empresarios impongan. Se trata de que juntos podamos funcionar en beneficio de esas carencias que usted señalaba. Infraestructura. ¿Por qué no han prosperado las asociaciones públicos-privadas? A ver, a eso es a lo que iba, de que creo que hoy día están entendiendo de que no es que el Estado los presione, pero también el Estado no va a aceptar presiones de ellos. Lo que estamos tratando de trabajar es juntos. y en el tema de las asociaciones públicas-privadas hemos avanzado en diversas concesiones, ¿no? En el aeropuerto de Pisco, etcétera. Lo que pasa es que hoy día el crecimiento económico hace que el Perú tenga que expandir y crecer en su infraestructura y hay infraestructuras que muchas veces no son pues los tramos de la Panamericana o carreteras que son bastante rentables sino por ejemplo el anillo vial la carretera Quinoa-San Francisco o la carretera Yauca-Coracora tramos de la Amazonía claro ¿no? El Samo-Fruvial donde estamos trabajando allí el sector privado dentro de su lógica de maximización de utilidades no encuentra el margen de rentabilidad entonces se retrae un poco entonces entramos nosotros pues ya crearemos nosotros el circuito económico para que ellos también participen hoy día la inversión pública la participación pública en la inversión es más del 20% y eso es importante nosotros reconocemos la importancia de la inversión privada ¿qué hacemos para fomentar la inversión privada? damos reglas claras la inversión la inversión la inversión la inversión no